Y damos la bienvenida, tenemos ya al otro lado, a nuestros amigos de la Coral Santa María de Portugalete, Italia Cana, su presidenta, y Alberto Carreras, su director. Buenas tardes, Arrachal León. Arrachateón. Hola Italia, hola Alberto. Arrachal León. Arrachal León, muy buenas. Bueno, la Coral Santa María de Portugalete, que, bueno, con un montón de años a sus espaldas. Y Alberto, tú como director, ¿qué llevas desde 2011, si no me equivoco? Pues posiblemente, yo la verdad que he perdido la cuenta, pero sí, ya unos cuantos años, la verdad. Y, bueno, pues muy contento de pertenecer a la Coral Santa María, poder dirigir en mi villa a uno de los coros, sin duda, más distinguidos. ¿Cómo te riezas? ¿Cómo llegas a la Coral, Alberto? Porque has estado también, bueno, pues tienes una amplia trayectoria también como director de corales y como, bueno, pues, vamos a decir, maestro, ¿no? ¿Cómo se dice a los directos maestros, no? ¿Cómo se dice a los directores? Director, director de corales. Y, Alberto, ¿cómo llegas a la Coral Santa María? Una de las más importantes a nivel de Euskadi. Bueno, pues yo soy de Portugalete, como te decía, de toda la vida. Estuve unos años fuera estudiando, estuve estudiando dirección de coros en Brasil, tres años y medio. Después, trabajando, dirigiendo unos coros en México. Y a mi regreso, bueno, pues comencé a dirigir coros en Vizcaya. Estuve unos años dirigiendo la Coral Pleamar, también en Portugalete. Y después de dirigirles unos años, pues surgió la oportunidad de dirigir a la Coral Santa María. Quedó vacante el puesto de director. Y, bueno, pues, contacté con ellos en cuanto me enteré. Y, bueno, pues, tuve la suerte de ser elegido entre varios candidatos, ¿no? Yo estudié también desde pequeño, desde primero de primaria en el Colegio Santa María, donde surge de la Asociación de Padres en la época. Ahora son asociaciones de madres y padres. Antes era la Asociación de Padres. Ahí surge la Coral Santa María. Y eso, yo desde pequeño, desde los diseños, había estudiado en el colegio. Entonces, conocía perfectamente a la Coral. Y, bueno, pues, para mí un orgullo, ¿no? Poderles dirigir. Italia, en tu caso, ¿cuánto tiempo llevas formando parte de la Coral Santa María? ¿Italia? No te he entendido. ¿Qué me has preguntado? Italia, ¿cuánto tiempo llevas tú al frente de la Coral Santa María? Nada, cuatro años. Ni más ni menos. No, bueno, como al frente, no. Al frente, dos años. Dos años, dos años. Italia es todo un referente en el municipio, ¿no? En Portugalete. De ahí que, Italia, ¿cómo va a ser la celebración del 700 aniversario de la noble villa de Portugalete? Vais a estar presentes, me imagino, ¿no? Hombre, es verdad que es un orgullo tomar parte en estos 700 aniversarios. No solamente nosotros, vamos a participar todos los coros de Portugalete. Va a haber muchas actividades. La Coral Santa María, como bien decía Alberto, lleva 44 años tomando parte en los actos municipales. Entonces, somos de la Coral, si no la más antigua, de las más antiguas. Y entonces, toda nuestra ilusión es tomar parte, como siempre, llevando la música y participar en todos los eventos que pueda haber en la villa de Portugalete. Italia, ¿hace falta que se anime a alguien más? ¿Hay necesidad de coralistas en la coral para realizar esa participación del 700 aniversario de la villa? Bueno, yo estoy un poco metida en el mundo coral y el problema de todas las corales es que nos vamos haciendo mayores. No hay relevos de gente joven. Y yo desde aquí animaría a todo el mundo a que vaya a cantar, porque cantar es una cosa buena, se hacen amigos. Y sobre todo animaría a los hombres. Yo no sé por qué los hombres son más reacios en tomar parte de los coros. Sobre todo en los mixtos. En grupos de hombres solos hay bastantes. Ahí hacen sus chuflas y todo. Pero a partir de una cora a los hombres les cuesta más. Yo les animaría a que se asumen al Colegio Santa María, que vean el grupo de la Coral Santa María, el ambiente que hay y el grupo de amigos que somos. Yo les animo a todos. Y más ahora para estos actos que va a haber con el 700 aniversario. Es un orgullo de todo portugalujo tomar parte en este acto. Como comenta Italia Alberto, ¿qué pasa con los chicos? ¿Sois menos disciplinados, entre comillas? ¿Cuál es el límite que se pone? Porque sí que vemos muchos coros, como comenta Italia, solamente de hombres. Pero en los mixtos les cuesta más, Alberto. ¿Qué les pasa a los chicos? Pues así es, es una realidad. Desde hace años yo creo que las mujeres sois más animadas. Es así, sobre todo. Y más disciplinadas. También, también. No lo quería decir así, pero bueno, un poco las dos cosas. Por una parte la disciplina, pero por otro también, ¿no? Bueno, al final conlleva una responsabilidad el tener pues uno o dos días a la semana, que tener que salir, prepararse, ir al ensayo. Y bueno, pues igual los hombres son más reacios y las mujeres realmente, ¿no? Sobre todo ya cuando se llega a cierta edad, pues se ve que las mujeres participan más en todo tipo de actividades culturales, formativas. Y los hombres, pues no se les ve tanto, ¿no? Y luego sí que es verdad, pues eso, que los coros de hombres, igual juntándonos entre nosotros y dicen, bueno, pues luego nos tomamos unos vinos y tal. Pues igual ahí sí que se animan, pero ya cuando es, entra en un listo, ahí les cuesta más. Bueno, pues los diferentes factores, los que se juntan ahí y bueno, pues es una pena realmente que no haya en los coros tantos hombres como mujeres, por lo menos, ¿no? Hacemos ese llamamiento, como ha comentado la Presi, como ha comentado Italia, para, bueno, pues gente en general, también los chicos que se animen a, bueno, pues a participar en la Coral Santa María. Y el tipo de música, Alberto, ¿cuál es el repertorio que tiene la coral? ¿Cuál es lo que estáis ahora mismo un poquito también, bueno, pues ensayando? ¿Cuál es el repertorio para que la gente, bueno, pues sepa que al final una coral es un amplio abanico, ¿no?, de estilos, además de, bueno, pues de música religiosa, pero también música sacra. Sí, nosotros tenemos un repertorio muy variado, pues bueno, ¿no?, en estos más de 40 años de trayectoria ya, como decía antes, Italia, y bueno, pues un montón de obras que se han trabajado durante estos años. Tocamos un poco todos los palos, como se suele decir, ¿no?, lo que estamos preparando para el concierto del 700 aniversario que vamos a dar la Coral Santa María, junto con el coro de Ingenieros de Vizcaya. Es un poco una muestra representativa de toda esa trayectoria de la Coral Santa María. Y mostramos, pues obras de los grandes compositores clásicos en su repertorio para, bueno, de música coral, ¿no?, en su repertorio para coros. Pues así, vamos a hacer obras de Vivaldi, de Bach, de Mozart, de Beethoven, de Verdi, con acompañamiento de piano, pero también cantaremos, bueno, pues una pequeña muestra representativa de nuestro repertorio popular a capela, pues como puede ser, por ejemplo, La Virgen de la Guía, de Segundo Matute, que cantamos todos los años por esta festividad, ¿no?, en Portugalete, el día 1 de julio. Pues la cantaremos también en este concierto del 700 aniversario y también, por ejemplo, La Itagurea, de Madina. Hacemos música religiosa, música folclórica, en diferentes idiomas, con acompañamiento a capela. Bueno, pues al final yo creo que lo bonito de los coros también es eso, ¿no?, tener un repertorio variado, que muestre diferentes épocas, estilos, cantar en diferentes idiomas, que aunque a veces cueste un poco de inicio, pues después también es divertido, ¿no?, y te da la oportunidad de acercarte a otros países, a otras lenguas, como decía. La verdad que es una actividad realmente interesante y que se disfruta mucho, como decía antes, Italia, el canto coral, así que yo también animo a todos, por lo menos, a que lo pruebe. Italia, como está diciendo el directo, ¿qué tienen que hacer para acercarse a la Coral Santa María? ¿Cómo se pueden poner en contacto? ¿Pueden acudir algún día de los ensayos? ¿Qué tienen que hacer Italia para, bueno, pues recoger ese llamamiento? ¿Qué hacéis a que la gente se sume y participe y haya, bueno, ese relevo generacional? Pues les animamos, si se acerquen al Colegio Santa María, ensayamos de lunes y miércoles de cinco y media a siete. Yo les animo que vayan, que escuchen y seguro que se enganchan, porque eso nos pasa a todos. Los que amamos la música y los que queremos cantar y los que queremos tener amigos, porque, como bien decía Alberto, es muy complejo, o sea, se canta de todo. Si estamos cantando en San Alemán, fíjate tú, si cantamos en todo. O sea, pues te quiero decir que se animen a todos, que se acerquen al Colegio sin ningún compromiso, que nos vean, que participen y seguro que salen contentos. Oye, pues, bueno, yo, Alberto, yo destrozaría el coro porque no, vamos, no tengo ni voz ni oído siquiera, pero sí me gustaría un día haceros una visita, charlar de nuevo con vosotros y con vosotras, y lo dicho, pues bueno, pues seguir hablando de la coral, porque la verdad es que, bueno, os llevamos muy dentro. Italia, ha sido un placer volverte a ver, un besito enorme, cariño. Gracias, Susana. Esperamos allí, Susana, entonces, te tomamos la palabra y te esperamos allí. Hecho, y Alberto, te acabo de conocer, pero ya también me has conquistado, así que... Avísanos cuando vayas. Hecho, hecho. Un besito enorme a los dos. Gracias. Gracias, Susana. Bueno, Alberto. Agur, agur, agur. Un besito, agur. ¡Gracias!